Manuel Turizo, moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda. Papasito, da en mi radio todos los días de la semana. Siempre escucho moda porque es la más variada. Va a proponer las mejores canciones. Los, 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 los. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve, sí, quita la tariña aquí. Moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda.